Hola, como ya me conocéis, soy Jonathan Fernández Sánchez y os voy a dar una explicación de cómo subirse en una key de dos ruedas. Explica el key, enséñalo, muéstralo. Este es el key, como ven tiene dos ruedas. A ver, aquí tenemos el key. ¿Cómo lo subimos? Muy fácil. Nosotros ponemos el pie delantero y ahora ponemos esto así. Nos caemos porque no hemos ejercido ninguna fuerza. ¿Y cómo hacemos para que nos avancemos? ¿Cómo avanzamos? Muy fácil. Colocamos el pie y cómo vamos a salir. Tomamos carrera y ya con este pie. Y nos subimos. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzamos? Lo normal es que cuando nosotros nos subamos al skate, cuando tomemos el impulso de la saída, o sea, cuando nosotros tiramos con este pie así, solo tomamos el impulso ese. Pues, si queremos avanzar más, aparte de lo que tomamos ya para ejercer la fuerza al principio, lo que solemos hacer es girarnos. ¿Cómo lo giramos? Bueno, con las dos piernas, con las dos piernas, estaríamos subidos y iríamos girándonos, tirando esta pierna para atrás y dejándola después, tirando esta pierna para atrás y subiendo así. Ahora, ahora os hago una demostración. Nos giramos y vamos tomando impulso por debajo. ¿Cómo parar? Pues, cuando creamos que llevamos a una distancia muy ligera, basta con tirarse, porque como esto no tiene freno, lo más normal es ponerle algo aquí de su habitación. Como lo que tiene, pero como esto es muy bajo, es mejor ponerle algo que sea más alto, y así cuando tiremos para abajo, frenen con el suelo y hagan disparar. Y, ¿qué más de pico? Nada, un paseíto. Y ahora, para los que ya llevan un poco más de práctica, ¿cómo bajarse de los escalones? Pues, muy fácil. Nosotros vamos a la velocidad, y cuando veamos un escalón bajito no es demasiado alto, porque si no, cuando bajemos por aquí, así, cuando bajemos, si es muy alto, haría esto. Y una vez que frena aquí, nos caeríamos. Pues, mejor cogemos los baches cortos, y muy fácil, solo tirar y hacer que se caigan. Muchos de nosotros pueden perder el equilibrio y hacer que se caigan. Pero, una vez que tú estás ya en el suelo, tú debes de seguir. Esperar a que se baje, y una vez que esté abajo, seguir normal y corriente. Lo único que pasa es que hay que ejercer más fuerza girando, así, para que tome ya una velocidad vista. Una explicación de cómo baja un escalón, si es que no caiga. Y la cosa más importante, ¿cómo giramos? Pues, muy fácil. Hay, hay que ir de, de otra manera, que no tiene este tuyo. Pero, para las personas que tengan este escalón, cuando estuvo aquí en el medio, es muy fácil. Si queremos girar para allá, tendríamos que ejercer en el lado contrario. Una vez que estamos así, me voy a borrar este lado, aquí levantando. Una vez que queremos girar para allá, tendríamos que hacer esto. Y tirar de la pierna para atrás, para el lado contrario. Que queremos girar para allá, pues, muy fácil. Tiramos para el lado contrario. Muy fácil. Para allá, la contrario. Para acá, la contrario. Ahora, una explicación. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación, y nos vemos en el próximo capítulo de La Gracia Intenada. Un saludo. Un saludo. Os saludo. Este張ro. 2, Gabriele Ap DESalle. Un saludo. 1,2, mujer.